Y mi cosita no se quiere levantar Sus piernas y esa boquita Tantas veces pude besar Miro sus piernas y mi cosita Está dormido y no se quiere levantar Yo me levanto temprano en la mañana Hoy no tengo que ir a trabajar Y la puchunga acostada aquí en mi cama Y mi cosita no se quiere levantar Yo me levanto temprano en la mañana Hoy no tengo que ir a trabajar Y la puchunga acostada aquí en mi cama Y mi cosita no se quiere levantar Junta café pa' que levante Por favor levántame cosita Y mi cosita no se quiere levantar Que yo tengo que desayunar Y mi cosita no se quiere levantar Agua Mira que bonita se ve en la camita Y mi cosita no se quiere levantar Esto me preocupa, no se quiere levantar Y mi cosita no se quiere levantar Y me pregunto qué pasará Y mi cosita no se quiere levantar Y mi cosita no se quiere levantar Agua Oye, Divido Y de esa gente en Nueva York Que se pongan las pilas y que se levanten Que vamos, guarachá En histeria Ayer En histeria En histeria Mi cosita no se quiere levantar Mi cosita Y yo no quiero pantellita, yo no quiero pantellita Mi cosita No quiero, no quiero, no quiero, no quiero que me de bombita Mi cosita Levántate mi amor, levántate cosita Mi cosita ¿Y qué, y qué, y qué, y qué le pasará? Mi cosita Mira que temprano yo tengo que trabajar Mi cosita Mi cosita no se quiere Ay, levántalo la daña Allí ¡Vaya, venido! ¡Vaya, venido! Música La toco, mi cosita, la toco, mi cosita, oye y no quiere trabajar, mi cosita, y me pregunto que pasará, esta es la semilla de mareña, mi cosita, pa que suene así, mi cosita, oye mira el corazón Música 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 Música